Asunción Asunción está enclavada entre siete colinas. San Soncue, Loma Clavel, Cerrito, San Jerónimo, Tarumá. Su estructura que fue realizada en 1821 por el doctor Francia. Los Jerónimos se instalaron aquí con su capilla en homenaje a su santo patrono, San Jerónimo. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va. Ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. 13 de febrero llegó el patrón, señor San Blas. Ameniza la función, la banda de Trinidad. Debajo de la enramada ya está formada la rueda y salen las galoferas, la galopa va a bailar. Luciendo el que guadra, zarcillos de tres pendientes, anillos siete ramales y el rosario de cora. Galoferas, baila tu danza hechicera, galopera. Mueve tus plantas desnudas, simbrando la cintura en tu promesa de amor. La morena galopera, de la estirpe indolatina, luce dos trenzas floridas y diste tipo y yehua. Sobre su cabeza arguida lleva al cántaro nativo, agua para el peregrino, la hermosa mitad cuñal. Y así sigue la función, al compás de la galopa, suenan alegres las notas, estridentes del pisto. Mientras se oye el zumbido, del pombo y los platillos, va quejándose el trombón y redoblando el tambor. Galopera, baila tu danza hechicera, galopera. Soy tu ardiente soñador, dame un poco de agua fresca, de tu cántaro de amor. Dame un poco de agua fresca, de tu cántaro de amor. A las cinco de la madrugada suena el repique de campana, el sonido de embuá, el bombapú, y llegan los jóvenes. Las niñas bailan con el cántaro donde trae el agua la famosa galopera, vestidas con su saipará, con su rosario de coral, con su aro de tres pendientes. ¡Ah! Y los romances, los romances. ¡Ay, San Jerónimo, mi barrio de amor! ¡Vengan, vengan ya, que llegando está la tradicional fiesta patronal! ¡Vengan, vengan ya, que llegando está la tradicional fiesta patronal! Los pasillos guardan hermosos recuerdos en las serenatas de noches bohemias. ¡Qué bello está mi barrio de amor! Barrio San Jerónimo, lleno de esplendor, cuna de cantores, de rica historia, loma San Jerónimo, loma de mi amor. Bonde anamba ya se abre la función, suena un acordeón, retumba el tambor. La bandita está, presta para entrar, y Angarori, danzando está. Ayer va y morá, mi barrio de amor, loma San Jerónimo, lleno de esplendor. Tus pasillos guardan hermosos recuerdos en las serenatas de noches bohemias. ¡Qué bello está mi barrio de amor, barrio San Jerónimo, lleno de esplendor! Cuna de cantores, de rica historia, loma San Jerónimo, loma de mi amor. ¡Qué bello está mi barrio de amor! 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 ¡Qué bello está mi barrio de amor!